Están acá presentes y las mujeres que están en las casas están esperando. Mario Casas, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Saluda por favor a este público que está esperándote toda la tarde. La verdad que pasaría por ahí a firmar, pero no sé si me dejan. Mira, hagamos una cosa, acerquémonos por lo menos un metro y medio más para que puedas decirle... ¿Te lo cojo? Para que puedas decirle algo a la gente. Me alegro. Bueno, nada, primero de todo que muchísimas gracias a... a todos los que estáis aquí, que estáis apoyando esta película, a todos los actores, que es el momento de que la disfrutéis, que lo paséis bien, que os emocione estos... Esta película, lo quieren... Mira, chiquilla, así lo van a escuchar. Es tu primera película en inglés. ¿Qué tal fue también esa situación? ¿Cómo lo viviste? Perdona, el... Tu primera película en inglés. Bueno, es la segunda, pero sí, más al final es trabajar, ¿no? Sí es una novedad para mí, pero al final, bueno, hay grandes compañeros como Antonio, como Rodrigo, Juliet, Patricia Ríguez, la directora, que, bueno, al final es trabajar, ser constante, y sea en inglés, sea en el idioma que sea, pues al final es trabajar. Este... este público, todas estas chiquillas, te conocieron como H, ¿no es cierto? Sí. Pero ahora te van a ver en un papel muy distinto, el de Alex Vega. ¿Qué les puedes contar tú acerca de este rol? Bueno, pues, eh, si es... como dices tú, ¿no? Si es un personaje distinto a H, que es tal vez por lo que la gente... Es impresionante. ¿Cómo? Por lo que la gente tal vez me conoce aquí, pero, pero... Bueno, es un personaje que es muy inocente, es bueno, es sensible, es puro, y es el más joven de la mina, ¿no? Entonces, creo que con la gente joven, tal vez es un personaje que... que todos ellos se pueden sentir mucho más identificados, ¿no? Mario, por favor, ¿puedes darte una vuelta para que las chicas te vean? Por favor, cumple el deseo de las mujeres que te están viendo hoy. Una vuelta, una vuelta. Ya, mira, dame la mano, una vuelta, sí. ¿Ves? Oye, ¿me contaron? Yo soy un tío... Tímido. Yo soy un tío tímido. No te creo. ¿Es tímido, sí o no? No. Soy tímido. Dime, Antonio, Antonio Banderas contaba que cuando tenían que salir a caminar en Chile, siempre te dejaban a ti primero, ¿para qué tú filmaras los autógrafos? Así ellos podían caminar tranquilos. Es cierto. Bueno, al final, pues, pues, es una broma que teníamos siempre, que cuando salíamos y había gente y demás, me ponían a mí como el primero para que la gente me pidiese a mí las fotos o los autógrafos y después ya salía Antonio y se quedaba tranquilo. ¿Estás acostumbrado ya? ¿Antonio? No, tú. Bueno, yo creo que uno de este tipo de cosas nunca se acostumbra, ¿no? Es decir, salir a un sitio y que haya tanta gente al final recibiéndote por tu trabajo y porque te siguen, es especial siempre en este tipo de video. Ahora, esto te está pasando en Chile y te va a seguir pasando en muchas otras partes del mundo. Pues no lo sé. La verdad que la primera vez que vine aquí rodando una película y realmente me encontré la gente que al final te sigue o sigue tu trabajo, yo no lo sabía. Es decir, sabes algo a lo mejor por las redes sociales, pues, Twitter o Facebook y demás, pero este recibimiento así, tanta gente, uno no se lo entiende. Bueno, recibe este cariño entonces del público chileno. Te agradecemos muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros y a disfrutar la película. Felicitaciones. Adiós. Varios casas. Gracias. Gracias. Pancho Saavedra, adelante. Gracias.